¿Tienes dudas de cómo participar para ganarte el Audi A3? Yo te explico. Primero ingresa a soy502.com. En la pantalla principal te aparecerá la promoción. Dale clic a Descubre aquí. Esto te llevará a una nueva ventana en la que encontrarás las instrucciones y los términos y condiciones de la promoción. Dale clic a Crea tu cuenta en nuestro formulario directo o vía Facebook. Esta nueva pantalla te dará dos opciones para registrarte. Una por medio de Facebook o llenando un formulario. Solo debes elegir una y sigue usando esta opción cada vez que realices un check-in. Si decides registrarte por medio de Facebook, solo debes darle clic a Registrarme con Facebook. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Dale Continuar. Y luego clic en el link de Soy502. En este formulario debes ingresar tu DPI y teléfono. Es muy importante que ingreses los datos correctos. Al terminar, presiona Enviar información. Si decides registrarte con el formulario, solo debes llenar los datos que se te solicita. Es muy importante que ingreses toda la información. Al terminar, marca la casilla de Acepto términos y condiciones. Y dale clic a Suscribirme. Te aparecerá esta pantalla. Lo siguiente es ir al correo electrónico que registraste para acceder al enlace de validación que te enviamos. Te llegará un correo como este. Dale clic a Activar cuenta y te llevará de nuevo al sitio de Soy502.com. Por último, un clic en Navega aquí. El sistema te reconoce y va a llevar el registro de tus visitas. Ingresa una nota de tu interés y navega en ella hasta que el contador llegue a cero. Y aparezca el Check-in. Una vez que tengas tu primer Check-in, aparecerá en tu registro. Es importante que permanezcas dentro del mismo enlace. Si cambias a otra pantalla, el contador se reiniciará. Al día siguiente, no es necesario que vuelvas a registrarte. Si llenaste el formulario, solo debes darle clic en Iniciar sesión. E ingresa el correo electrónico que registraste y la contraseña que creaste para Soy502. Si te registraste por medio de Facebook, solo debes volver a ingresar con tu cuenta de Facebook. Y ahora sí, vuelve a navegar por la nota que te interese hasta que aparezca el nuevo Check-in. Recuerda que es necesario que lo hagas durante 21 días para que estés participando. Y así de fácil ya estás participando para ganarte el Audi A3.